Para empezar, dos hermanos que le dieron un nuevo uso a una materia prima milenaria. Buenas noches, mi nombre es Esteban Navarro, hermano de Mariana Navarro, la cual es la creativa de Maralgi, que es una empresa familiar. Nace con la idea de crear un producto que fuera completamente diferente e innovador en el área de accesorios de uso personal, tanto como accesorios para el hogar. Y de ahí nace la materia prima que es la que usamos, que es el papel. Los productos están hechos a mano. Es un producto que no encuentras en México. Como podrán ver, se parece muchísimo como a la piel. Hemos estado exponiendo en exposiciones, bazares de diseño que nos han dado mucho alcance. Aparte de esto, vendemos online. Lo que nosotros ahora estamos pidiendo es un millón de pesos por el 20% de la empresa. Y bueno, queremos mostrarles que el producto de verdad funciona y que el papel de verdad resiste. ¿Cuál es el proceso que le hacen al papel para que resiste? Fibras de papel reciclado, poliéster reciclado, todo se comprime con más celulosa de lo que normalmente se le pone al papel. El papel en realidad es como nuestro secreto, obviamente, como empresa, que me gustaría que cualquiera que quiera ser nuestro socio poderle contar y explicarle específicamente cómo es que... O sea, pero hay un secreto industrial dentro de esto. Sí. Que logran que el papel funcione como piel o como... Exacto. ¿Cuánto están vendiendo? En el primer año de operación vendimos un millón cuarenta y ocho mil pesos, perdón. ¿Cuánto te costó producir? La utilidad que tenemos es del 35%. O sea, ganaron trescientos mil pesos. Trescientos setenta mil pesos. Si quieren intentar romperlo también es válido, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Este es uno de los productos que más se vende. Ese me gustaría enseñárselos porque es un producto... Digamos, se le dice vulgarmente la godinera en nuestro... Sí, parece piel. Es como una de lunch. Es una lonchera. Primero la pensamos... La godinera. La godinera. Está bueno. ¿Tienen patente? Estamos en el proceso de registro. Como es muy tardado y apenas empezamos, la verdad... Nadie más hace esto. No. Aquí en México no. ¿Y en otros lugares del mundo? No lo hemos visto en América. En Europa hay alguien que hace cosas similares, pero no es igual. ¿Cuánto vale esta bolsa? Esa está en cuatrocientos setenta. ¿Al público? Al público. ¿Cuánto es del papel, o sea, la pura materia prima? Veinte pesos. Veinte o treinta... Veinticinco pesos. ¿Y cuánto te acaba costando? El producto cuesta ya total... Ya de producto terminado. Este, este. Ciento cincuenta más o menos. Entonces, ciento treinta es la pura confección. Más o menos, sí. En el caso de hogar, es muy vendido todo lo de hogar. Por ejemplo... ¿El que más se vende en hogar? Este, es... Puede ser una hielera, pero lo puedes usar para plantas, para fruta, para el pan, para en el baño poner toallas, para lo que tú quieras. Mariana, ¿verdad? Mariana. A mí me gustan mucho las ganas que le echan. Me gusta que ella es un negocio real. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero yo les voy a hacer una oferta. Yo te doy el millón por el 33%, para tener terceras partes. A mí también me gusta mucho el producto. Me gustan ustedes como emprendedores muchísimo. Lo único que no me gustó fue la evaluación. Están evaluando 15 veces sus utilidades. Pero creo que juntos podemos hacer que esto despegue monumentalmente. Yo les ofrezco el millón de pesos, pero por el 40% de la empresa. Yo no creo que sea papel. O sea, creo que no le han entendido ellos bien al negocio. Esto es una tecnología impresionante. Yo estoy enamorado de la textura, de cómo se ve. Desafortunadamente, me gustaría que la gente lo pudiera ver y tocar para que vean. Es una cosa verdaderamente innovadora. Yo les ofrezco el millón de pesos por el 35%. O sea, todos me copian. Yo tengo otra oferta. Les ofrezco el millón de pesos por el 40%, pero les ofrezco ponerlos en una red de diseñadores, los mejores diseñadores mexicanos, y que tenga cada uno de ellos un producto tuyo diseñado por ellos. Yo tengo la distribución y tengo que les acepto la oferta como ustedes la están pidiendo. ¡Ah, caray! Ese fue un Quitarrisas. ¿Cómo? El Quitarrisas. El Quitarrisas. Pero, pero no están Quitarrisas. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque les está ofreciendo un mejor deal económico, pero... 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 Nunca un mejor deal de crecimiento para su empresa. Como el que yo les puedo dar. Exactamente. Él distribuye jugos. No, 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 no. No, 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 no. No te equivoques, güey. Tenemos un millón y medio de gente que distribuye en bolsas. Imagínate, ¿cuántos distribuidores tienes? Un millón y medio. Un millón y medio de distribuidores que les diga, esta es la nueva bolsa oficial OmniLife. Esto es recapitulando. Tienen cinco ofertas diferentes. La de Carlos, que les ofrece el millón de pesos por el 33%. Acaba de cambiar. Ahora es un millón por el 20 también, igual que Jorge. Entonces, Carlos el 20, Patricia el 40 por el millón. La cambié a 30%. Acaba de cambiar. Arturo el 40 por el millón. Acaba de cambiar. Adelante. Yo les voy a dar el millón por el 30%. Me bajo 10%. Me interesa. Vámonos a México con una página de internet que realmente venda. Y vamos a estar oyendo nada más la cajita registradora. Clic, 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 clic. Eso es lo que va a pasar si nos unimos, Jorge, y yo con ustedes. O sea, ya estás metiendo. Es de tu otra. Ah, te estás metiendo. Jorge ya sabe todo. Entonces, sigo con las ofertas. Jorge les da el millón de pesos por el 20%. Yo les ofrecí el millón de pesos por el 35% y mi oferta acaba de cambiar. ¡Cambién! ¡Válgame Dios! Les doy el millón de pesos por el 30%. Les voy a decir por qué me quiero involucrar. Entonces, quiero el 30% para involucrarme porque va a requerir tiempo. Entonces, ya con el 20% pues ahí les van a hacer. O sea, un poco lo que hizo Rodrigo fue copiarme. Ahí te va. Yo conozco estos tiburones muy bien. Es muy difícil que le llamen la atención a Jorge algo. Y hoy le llamaron. Lo que Carlos te está diciendo es, a mí no me interesa, quiero que se lo quede Jorge. No es cierto. Pues casi. No, mi rey. Es más, acaba de cambiar mi oferta. ¡No, güey! ¿Sí? ¿Sí? Nos vamos a vivir aquí. Si me quedan a mí solo, yo acepto el 15% por el millón. Ok. Ok. ¿Quieren pensarlo? Un poco. Nada más platicarlo un segundo para... Claro. Gracias. Tenemos que hacer lo que le convenga a él. Realmente les convengo yo, de verdad. No es cierto. Estoy convencido. Rodrigo, tú vendes medicina. Yo me enamoré de este producto. Si les gusta un tiburón más que otro, pueden hacer una contrapropuesta. De hecho, tenemos una contrapropuesta. La verdad es que algo que nos gusta mucho es la pasión que tiene tanto Arturo como Rodrigo. Por el producto. Quisiéramos hacer una contrapropuesta. Nos gustaría ofrecer tanto el 15% como el 15% por 500 y 500% para juntar el millón y hacer una... O sea, lo que nos estás diciendo es que les damos el 30% por el millón, pero sí entran los dos juntos. Los dos juntos. Yo sí le entro. Yo también. Otra vez el duodinámico. Tienen un trato. El mejor lugar me han corrido. Muy bien. Muy bien, eh. Muchas gracias. Vamos a... Felicidades, está padrísimo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Estamos fascinados con el producto. Muchas gracias. Felicidades. Nos dio muchísimo ánimo de saber que tenemos un gran proyecto, un muy buen producto y de que podemos seguir adelante y de que esto va a llegar muy lejos. ¿Para qué le querías yo? Para los 15 de distribuidor. Tienes ahorita, ahorita cerramos un trato 50% de descuento de precio al público. Sí, pero no me das 50 mil bolsos ahorita. Sí. Te las hacemos en dos meses. En dos meses vemos. Eso prueba que se equivocaron estos emprendedores. No se olviden de muñeco. No se olviden. L